Déjenme si estoy llorando Déjenme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo conmigo Si me ven que a solas voy llorando Es que estoy pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjenme si estoy llorando Un consuelo corpujando En cada lágrima de amar me van Porque el canto le hace bien al alma Si has perdido tu rito la calma No consigo olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que solo voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí No me pida ninguna explicación Si es que me habla en mi corazón La feliz que ya perdí He nadado este mal gallanto Diré que te quise tanto Y que quizá me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Es que solo voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí No me pida no me pida No me pida ninguna explicación No me pida ninguna explicación No me pida ninguna explicación